La verdad que muy contento porque, bueno, primero, digamos, lo que tiene que darse es, obviamente, que el clima acompañe y, bueno, eso, digamos, resultó bien. Después también agradecer, digamos, principalmente a los chicos o estudiantes del colegio que participaron, tuvieron una participación increíble, digamos, todos los que se notaron prácticamente estuvieron de sábado a la mañana a las ocho y media en la biblioteca. También algunos docentes, inclusive su directora. Así que, bueno, y después, obviamente, agradecer, digamos, a todas las particulares y empresas que colaboraron, digamos, permitiendo el uso de los móviles, que, bueno, este año fue el año que tuvimos bastante completito, digamos, la cantidad de vehículos y eso facilitó bastante el tema de la campaña, ¿no? Claro, claro. ¿Qué cantidad de kilos han reunido? Mirá, más o menos son unos 4.500 kilos lo que se juntó el sábado por la mañana. Claro. ¿Una cantidad menor a la que ustedes preveían? Mirá, nosotros, digamos, si consideramos que las primeras campañas estuvimos rondando los 10.000 kilos, obviamente que es una cantidad menor, pero también eso tiene que ver con algunos aspectos, o sea, algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que, por un lado, la gente se ha acostumbrado a colaborar con la biblioteca y se lleva el cartón y el papel a los canastos que tenemos habilitados, que eso se hace regularmente, y después también, obviamente, que el hecho de que el municipio lleva adelante la recolección diferencial de residuos, obviamente que hay menos papel, digamos, en las casas o en los comercios. Ajá, claro, claro. Bueno, de otra manera, para nosotros es muy importante, no solamente por la cuestión económica, digamos, que también es importante, sino también, digamos, la idea es un poco mantener la presencia de la campaña en la calle y continuar generando conciencia de lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y que la gente tome conciencia de que este residuo, que de alguna manera jode en la casa, sirve para darle otro uso, como ocurre con el papel y el cartón, y que eso también, digamos, beneficia al medio ambiente, ¿no? Ajá, seguro. Omar, ¿cómo está la biblioteca hoy? Tendrías que decirme, bueno, nosotros comenzamos, hay una infraestructura enorme ahí, imponente, la gente de Metalúrgica Andrea había venido a realizar un trabajo importante, les había dado un plazo, un poco en broma decíamos, y un poco en serio, bueno, qué confianza que nos tienen, que nos dan fiado gran parte de la obra, ¿cómo está ediliciamente hoy la institución, si tuvieras que definirlo? Sí, mirá, nosotros lo que hacemos, digamos, siempre estamos gestionando recursos económicos a través de la gestión en la provincia, en la Nación, ahora recientemente hemos recibido un aporte del Fondo Nacional de las Artes, y que eso también se va a volcar, digamos, en el avance de la obra, obviamente son momentos complicados, en donde es difícil, digamos, desde el momento que vos estás gestionando un recurso económico, el tiempo normal que lleva, digamos, que se adjudique el poder adquisitivo, ese dinero se diluye, es un principal problema para cualquiera en un proceso inflacionario, ¿no? Pero bueno, lo que yo siempre digo, nosotros cuando arrancamos con esto teníamos el lote y la idea, a algunos les parecerá, digamos, poco, pero para nosotros es mucho, digamos, considerando de dónde arrancamos, ¿no? Ajá, claro. En esta historia, digo, considerando dónde arrancaron, lo bueno es saber que hay una infraestructura plantada, real, palpable, tangible, pero con los esfuerzos de que todo esto, digo, va a llevar un tiempo. Sí, obviamente que sí, como vos decías, nosotros siempre hacemos hincapié en lo mismo, en el agradecimiento a Metalúrgica de Andrea, que ellos avanzaron mucho más de lo que nosotros teníamos previsto en el momento de arrancar con el montaje de la estructura y el posterior techado, obviamente que ahí estamos debiendo también a ellos, y bueno, obviamente que esa deuda es en dólares, así que por ahí a veces se nos aleja, casi nunca se acerca, casi siempre se aleja. Pero, bueno, o sea, de otra manera hubiese sido imposible llegar hasta donde hoy estamos. Y como te digo, siempre estamos, digamos, gestionando los recursos que puedan haber disponibles, los programas que tiene la provincia, el Fondo Nacional de las Artes, como te decía, a nivel nacional, y con Adil también, que digamos, si bien no son muy grandes los montos, bueno, tratamos de todos los años gestionar lo que está previsto para lo que es construcción, ¿no? Claro, claro, está muy bien, está muy bien. Omar, te agradezco mucho la gentileza, ha sido muy amable. Quiero transmitir a través del medio, obviamente, el agradecimiento a toda la comunidad que ha colaborado y que ha sacado su cartón y que nos llaman. Recordarles que en cualquier momento del año ellos, la gente, digamos, la comunidad puede acercar su papel de cartón a los canastos, agradecerle a la, como te decía anteriormente, a la empresa y a los particulares que colaboraron facilitando los vehículos, y por supuesto a los estudiantes del colegio y a los docentes que participaron del sábado de manera...